De las cosas de la vida que me gustan más a mi Son los fajes tan precisos que mi nena me hace a mi De las cosas de la vida que me gustan más a mi Son los fajes tan precisos que mi nena me hace a mi Me da besos en la oreja, me pellizca la nariz Hace que me sude todo y me pone muy feliz Me da besos en la oreja y me pellizca la nariz Hace que me sude todo y me pone muy feliz Y me hace chiquichiqui, me hace pimpo Y me hace chacachaca hasta que me duermo yo Y me hace chiquichiqui, me hace chacapom Y me hace chacachaca hasta que me duermo yo Y me hace chiquichiqui, me hace pimpo Y me hace chacachaca hasta que me duermo yo Y me hace chiqui chico, y me hace pin, y me hace chaca chaca, hasta que me duermo yo De las cosas de la vida que me gustan más a mí, son los fajes tan precisos que mi nena me hace a mí De las cosas de la vida que me gustan más a mí, son los fajes tan precisos que mi nena me hace a mí Me da besos en la oreja, me pellizca la nariz, hace que me sude todo y me pone muy feliz Me da besos en la oreja y me pellizca la nariz, hace que me sude todo y me pone muy feliz Y me hace chiqui chiqui, y me hace pin, y me hace chaca chaca, hasta que me duermo yo Y me hace chiqui chiqui, y me hace pin, y me hace chaca chaca, hasta que me duermo yo Y me hace chiqui chiqui, y me hace pin, y me hace chaca chaca, hasta que me duermo yo Y me hace chiqui chiqui, y me hace pin, y me hace chaca chaca, hasta que me duermo yo Y me hace chiqui chiqui, y me hace pin, y me hace chaca chaca, hasta que me duermo yo Y me hace chiqui chiqui y me hace ping pong Y me hace chica chica hasta que me duermo yo Y me hace chiqui chiqui y me hace ping pong Y me hace chaca chaca hasta que me duermo yo Y me hace chiqui chiqui y me hace ping pong Y me hace chaca chaca hasta que me duermo yo Este es el grupo de los Flavio CC por Antarctica Films Argentina